Cuando Biden empezó su presidencia tenía un plan muy ambicioso para hacerle frente al cambio climático. Pero todo está quedando en la nada y ahora casi ni lo nombra. ¿Qué pasó con ese plan? ¿Por qué no avanza? ¿Y a dónde va nuestro futuro ambiental si Estados Unidos no cumple sus metas? Te lo cuento. El plan ambiental de Biden incluía metas como reducir las emisiones al 50% y que la mitad de los autos que se vendan en Estados Unidos sean eléctricos. Los dos objetivos eran para 2030. O sea que para lograrlos había que ponerse a laburar en eso ayer. Quiero aclarar que el plan de Biden jamás me resultó suficiente para los desafíos enormes que tenemos en materia ambiental. A pesar de la grandilocuencia de sus palabras es importante aclarar que no presenta un programa climático que enamore. Pero viniendo del gobierno de Trump el plan de Biden era una buena noticia. ¿Pero qué está pasando? ¿Realmente el plan no se está ejecutando? Ya te lo cuento, pero antes te pido que le des like, comentes o compartas este video así la información llega a más gente. Y te cuento que además tengo un canal en YouTube en donde subo un nuevo video cada semana. Sigamos. Les decía que no, que el plan climático que prometió Biden está bastante estancado. Vamos a analizar cómo vienen los tres puntos clave del plan. Así nos damos una idea de cómo está todo. El primero es básicamente una serie de créditos fiscales para incentivar la producción de energías limpias. Algo fundamental. O sea cobrar menos impuestos a quienes producen energías limpias y asignar miles de millones de dólares en inversiones en el sector. El proyecto de ley está estancado en el congreso de Estados Unidos por falta de acuerdo. Así que nada de eso está pasando. Pero echarle toda la culpa a los republicanos por el fracaso del plan climático de Biden sería muy fácil. En parte sería acertado, pero no explicaría el problema total. Porque el segundo punto del plan climático que prometió Biden también está estancado aunque no tiene que pasar por el congreso. Es el que les contaba antes. La mitad de los autos eléctricos que se vendan en Estados Unidos para 2030 tendrían que ser eléctricos. Los autos a combustión son el primer emisor de gases de efecto invernadero en Estados Unidos. Esta medida tampoco está avanzando. El tercer punto central en el plan climático de Biden era regular las plantas de energía. Todo esto me hace acordar mucho al SimCity 2000 cuando ponías las plantas y creabas la ciudad. En términos generales la idea era convertir al sector energético de Estados Unidos en un sector verde con fuentes principalmente de energía solar y eólica. Bueno, tampoco está sucediendo nada de eso. Y tampoco tiene que pasar por el congreso donde gran parte de los republicanos se oponen a este tipo de reglamentaciones relacionadas con el cambio climático. No pasa por ahí. Y no solo no está avanzando el plan climático de Biden sino que tampoco se está hablando del tema desde la propia presidencia. En el discurso de Biden en el State of the Union, o sea el discurso principal, casi no habló de la crisis climática. ¿Por qué no lo hizo? ¿Y por qué no está avanzando en definitiva este plan? Evidentemente la oposición republicana tiene responsabilidad en que el plan no avance en el congreso. Eso es innegable. Pero no es suficiente para explicar el estancamiento. Una lectura posible es que Biden eligió el camino del acuerdo y la unidad con los republicanos frente a la tormenta geopolítica que significó el conflicto en Ucrania. Biden eligió minimizar la discordia y hacer primar la imagen de unidad de republicanos y demócratas en pos de romper el mundo unos años más. Por otro lado, muchos analistas señalan que Biden hace un cálculo político electoral. En Estados Unidos, la sociedad parece estar preocupada por el aumento del gas y del combustible. Algo que pasa en todo el planeta a partir del conflicto en Ucrania. Entonces la cuenta que hace Biden frente a las elecciones de medio término es que es mejor enfocarse en esos temas concretos que en proyectos a largo plazo como no extinguirnos por el cambio climático. Que encima tampoco es a tan largo plazo. Pero entonces, ¿Biden saca el pie del acelerador respecto a su plan climático por la guerra? Bueno, yo no estaría de acuerdo en pensar de esa manera. El conflicto podría haber servido como plataforma para dar un salto hacia las energías limpias. O sea, imagínense, podría hacer un salto a decir podríamos dejar de depender del petróleo y del gas, podríamos usar energías limpias y abundantes, pero Biden parece más bien estar eligiendo el camino más seguro para las elecciones. Claro que no todo está perdido y la presión de los electores a los que sí les importa esta agenda ambiental puede jugar un rol importante. Pero esta situación deja a Estados Unidos mal parado a nivel mundial. Porque pierde una vez más, como lo hizo durante la administración de Trump, la credibilidad en cuanto a su compromiso ambiental. Y en este barco estamos todos juntos. Si Estados Unidos no avanza con una agenda ambiental creíble y constante, no hay manera de que tengamos algún tipo de éxito en alcanzar las metas, por más insuficientes que sean. ¿Qué piensan ustedes que hará Biden? ¿Lograremos tener un mundo más verde en la próxima década? Charlemos de esto en los comentarios. Y si llegaste hasta acá es porque este video te aportó algún tipo de información útil. Te pido que lo comentes, lo compartas o le des like. Y tengo un canal en YouTube en donde toda la semana subo un nuevo video sobre noticias del mundo. Te podés suscribir y tocar la campanita para que te avise cada vez que subo uno nuevo. Nos vemos la semana que viene con otro video.